Las perlas que ocultan los nubes, ellas oyen de cantos por marcar, de cariño en un ser humano. Salve, salve, cantada la vida, que vivas fuera de tus sueños, que en el cielo la voz me perdía. Salve, salve, cantada la vida, que vivas fuera de tus sueños, que en el cielo la voz me perdía. Salve, salve, cantada la vida, que vivas fuera de tus sueños, que en el cielo la voz me perdía. Salve, salve, cantada la vida, que vivas fuera de tus sueños. Salve, salve, cantada la vida, que vivas fuera de tus sueños. Salve, cantada la vida, que vivas fuera de tus sueños. Salve, cantada la vida, que vivas fuera de tus sueños. Salve, cantada la vida, que vivas fuera de tus sueños. Salve, cantada la vida, que vivas fuera de tus sueños. Salve, cantada la vida, que vivas fuera de tus sueños. Salve, cantada la vida, que vivas fuera de tus sueños. Salve, cantada la vida, que vivas fuera de tus sueños.